Dejame pintarte una sonrisa ahí en tu cara Déjame alumbrarte como el sol en la mañana Puedo ver tan fácil que hay detrás de tu mirada Un corazón gigante latiendo Que no quiere seguirse escondiendo Vamos a reír que la vida es buena Y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Feliz Aunque el mundo te vea diferente Feliz Y qué importa que diga la gente de ti O de mí Yo te quiero así Yo te quiero ver feliz Feliz Cierra las puertas a la tristeza No dejes que se meta en tu cabeza No importa el color, todos somos iguales Lo que va por dentro es lo que vale Deja la amargura y vente Vamos a cambiar el ambiente No importa el color, todos somos iguales Lo que va por dentro es lo que vale Vamos a reír que la vida es buena Vamos a reír que la vida es buena Y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Feliz Aunque el mundo te vea diferente Feliz Y qué importa que diga la gente de ti Y qué importa que diga la gente de ti O de mí Yo te quiero así Yo te quiero ver feliz 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 Vamos a reír que la vida es buena Y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Feliz Aunque el mundo te vea diferente Feliz Aunque el mundo te vea diferente Y qué importa que diga la gente de ti O de mí Yo te quiero así Yo te quiero ver feliz Feliz Yo te quiero ver feliz 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 Gracias por ver el video